Esta tarde fue encontrado el cuerpo de Milady Alpizar de 28 años en la zona de Boca Nueva en Osa, luego de que un lugareño lo observara y diera alerta a las autoridades que desde ayer se encontraban en labores de búsqueda tras precipitarse un vehículo en el sector de disciplinas en Buenos Aires de Punta Arenas y cayera al río Térraba. Este fue el momento en que trasladaron el cuerpo desde el lugar del hallazgo hasta el atracadero en Ciudad Cortés. Y es que la búsqueda comenzó a dar frutos positivos desde temprano de este martes, cuando se encontró el carro, aunque en ese momento la incertidumbre también se apoderó de muchos porque no estaban los ocupantes dentro del vehículo. Usted fue el que tuvo la gran dicha, gracias a Dios. Qué bien, don Freddy, ¿cuál fue el mecanismo, Freddy? Mandé a traer unos imanes con don Carlos Solís a Buenos Aires y unas cuerdas porque yo tenía la idea que aquí estaba el carro y gracias a Dios nos dio la oportunidad, ya lo logramos localizar, aquí está. Con los imanes lo lanzaron y se pegaron. Y dieron positivo y ahí está. Ok, vienen los buzos entonces para hacer las... Ahí se encuentra el vehículo, están los buzos, los rojistas, bomberos, haciendo la atracción. Primero que están es asegurando el vehículo, están asegurando el vehículo con cuerdas y la tenemos acá a un winchel de un carro para asegurar el vehículo, para seguir. La Cruz Roja comenzó este martes una búsqueda donde utilizaron elementos tecnológicos que colaboraron con la operación, como fueron los drones. Una revisión con un sonar móvil, esto para poder detectar en algún tipo de profundidad si encontramos algún abultamiento que nos dé una posible referencia. Se están aportando vehículos de rescate, se están aportando algunos vehículos operativos, aproximadamente 20 personas de Cruz Roja Costarricense, aproximadamente unos 20 más del cuerpo de bomberos que dentro de un trabajo interinstitucional. Este caso quedó bajo investigación de OIJ.